La gloria sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Te saluda tu amiga y hermana Marlene Jaramillo. En esta hora me quiero dar un paseo por segunda de Samuel 9. Ese paseo donde me recuerda de que David había hecho un pacto con su mejor amigo Jonathan. Cuando él se paseaba por su palacio y decía en su mente, quizás habrá quedado alguien de la casa de Saúl de la cual yo haga misericordia. Porque recordó el pacto que había hecho con Jonathan. El pacto era que si uno de los dos moría, pues uno de ellos se hacía cargo de la familia del otro amigo. Entonces pasó el tiempo, el rey David heredó el cetro, la corona, heredó el reinado. Y él un día dijo, habrá quedado alguien de la casa de Saúl de la cual yo haga misericordia porque se acordó del pacto con su mejor amigo. Le pasa que pregunta a sus empleados y sale si va y le dice, sí, hay alguien aún. Hay alguien que se llama Mefibosé, pero él se encuentra en lo de Bar. Prácticamente donde estaba la gente lisiada de su corazón, donde estaba la gente abandonada, donde estaba la plebe, la escoria de la vida, donde estaba la lepra, donde estaba la persona que no tenía sueños de superación, que no tenía ganas de salir adelante, donde estaba la gente oprimida, deprimida, donde se juntaban todos aquellos que no eran soñadores. Lo de Bar simboliza un lugar de silencio, donde nada fluye. Le pasa el rey, lo manda a llamar y le dice que él tenía que hacer misericordia con Mefibosé. El rey manda a llamar y Mefibosé se asusta porque pensó que el rey lo iba a matar, porque en el tiempo antiguo se decía que el reinado anterior, amado hermano, el reinado anterior tenía que ser totalmente eliminado porque venía un nuevo reinado. Todo aquel rey que vencía eliminaba todo lo que quedaba del reinado anterior. Entonces Mefibosé pensaba que él iba a ser fulminado. Él pensó, el rey me mandó a llamar para matarme, para eliminarme. Quizás en la mente de Mefibosé decía, pues creo que me va a hacer un gran favor, porque yo no soy nada, yo no soy nadie. Pero a Mefibosé se le olvidó que era un hijo de príncipe. A Mefibosé se le olvidó que tenía sangre real, que era un hijo de rey. Le pasa al rey David, se pone frente a frente con Mefibosé. Y Mefibosé le dice, yo soy un perro muerto. No valgo nada, no significo nada. ¿Por qué el rey me manda a llamar? El rey le dice, desde hoy en adelante, yo voy a comer contigo. Tú vas a sentarte todos los días en mi mesa. Tú estarás todo aún siempre de mi mano. Mefibosé tenía un hijo. Detrás de Mefibosé venía toda su familia. Esto le sucede a la persona que decide volver a la casa del rey, que decide regresar a la senda antigua, que decide vivir con el rey. El rey prototipo de nuestro rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo. Él quiere restituirte todo lo que el diablo te ha quitado. Él quiere restituir tu familia, tu hogar, tu ministerio. Él quiere levantarte si has caído, si has resbalado. El rey quiere que de hoy en adelante comas de la mesa. Te sientes con el rey. Comer de la mesa es estar todos los días con él. Estar sentado con él es estar cada día en sus atrios, estar cada día en su camino. Por eso hoy el rey te manda a llamar, porque él te quiere devolver todo lo que el diablo te ha quitado. Regresa a casa si tú te alejaste. Mira, suficiente tienes con haberte ido corriendo de las manos del rey. Tropezaste, te liceaste, tus pies resbalaron. Desbalaron, no te fue bien. Regresa a casa, que el rey quiere cenar contigo. Jesús en esta hora quiere cenar contigo. Por eso quiere que te devuelvas a él, porque él tiene una promesa para cada uno de nosotros. Esa promesa es restituirnos a nosotros mismos, darnos oportunidad. El plan de salvación está ahí para nosotros, pero siempre y cuando querramos venir a la casa del rey, siempre y cuando querramos venir a comer con el rey. Ahí está tu familia, tu hogar, tu ministerio, tu trabajo. Si tú decides dejárselos en las manos del rey de reyes y señor de señores, Cristo Jesús. Te dejo este mensaje para que te ayude, para que te levante, para que te restaure. Dios te bendiga.